Cuando el rey miró al campo salía Miraba en el cielo y en la estrellaría Vino una luz alta en la judía Que había de nacer Abraham vino Abraham vino, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Abraham vino, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Luego a las comadres se encomendaba Que toda mujer que preñara quedara La que pariera niño Al campo no matara Que había de nacer Abraham vino Abraham vino, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Abraham vino, Padre querido Padre bendito, luz de Israel La mujer de terra quedó preñada Y de día en día le preguntaba De que estén en esa cara Donde mudando Ella ya sabía Bien que tenía Abraham vino, Padre querido Padre bendito, luz de Israel El fin de nueve meses Para ir querida Iba caminando por campos y vidas A su marido tal Ni le descubría Todo no me ahora Allí no pariría Abraham vino, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Abram vino, Padre querido Padre bendito, luz de Israel Luz de Israel Padre bendito, 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 luz de Israel